De este 21 de diciembre al 30 de enero del 2022, las familias de Nuevo Laredo, Tamaulipas podrán disfrutar de la reapertura del zoológico de la ciudad, ya que luego de un tiempo cerrado por mantenimiento, ahora será gratuito al público en estas fechas. Y es que desde que abrió niños, jóvenes, adultos y familias enteras, disfrutarán de los más de 528 ejemplares con el que cuenta este refugio, además de poder tomarse fotos por las diferentes áreas. El día de hoy estamos muy contentos aquí de estar ya recibiendo a estas horas a los ciudadanos, yo sé que ya estaban ansiosos por venir aquí al zoológico y pues aquí estamos, los esperamos a todos y más que todo revisamos todas las adecuaciones de los recintos, más que todo queremos que esté todo seguro para ustedes ciudadanos, que tengan la confianza que van a venir a un lugar seguro. Para las familias esto es algo positivo, pues hace falta más espacios de esparcimiento y convivencia familiar como este. Que es una distracción muy bonita para los niños, porque ahora que están en vacaciones y con el problema de la pandemia pues ya estaban un poco desesperados por salir a algunos lugares y es muy bonito tener un zoológico aquí en la ciudad al cual visitamos. Nuestros niños habían estado mucho tiempo en cuarentena y es algo de distracción y en estas fechas mejor y dándole gracias a la presidenta que en estas fechas se abrió para que ellos disfrutaran. Las autoridades señalan que aún hay áreas en mantenimiento, por lo que piden la comprensión del público. Nada más queremos que nos tengan la paciencia de que va a haber algunos lugares, algunas áreas que están acordonadas, más que todo es porque estamos trabajando. El área del Serengeti, donde no está pavimentado, esa área se va a mantener también cerrado porque vamos a empezar ahí ya pronto también a modificar muchas cosas. Cabe mencionar que también se instaló un buzón de cartas a Santa Claus en el zoológico para que los niños depositen su cartita. Con imágenes de Gil Rodríguez para ARN Noticias, Abdiel Pérez Ibarra.